Que esperamos tanto tiempo en entender Que estando juntos no hay nada que no arregle el amanecer Que si tu mirada se enfoca en mi boca Esa es la mejor nota Se acaba la pelea cuando me tocas Olvidamos lo malo porque provoca Y es que yo soy muy feliz Desde que estas junto a mi Y aunque no somos perfectos No me imagino sin ti Porque me haces muy feliz Cuando te enfocas en mi Y aunque tengamos defectos Se que me encantas así Me encantas así Se que te gusta solo el cine cuando vas conmigo Y no soy bueno en cocinar pero por ti me animo Tenerte al despertar y verte respirar Se ha convertido en lo mío Medio celosa y yo un poco terco Tu caprichosa y yo que no me centro Somos distintos pero en sentimientos Disfrutamos cada parte de lo nuestro Tu que te ríes y yo que me embeleso Tu tan segura y yo que solo pienso No viviría un segundo si faltan tus besos Y es que yo soy muy feliz Desde que estas junto a mi Y aunque no somos perfectos No me imagino sin ti Porque me haces muy feliz Cuando te enfocas en mi Y aunque tengamos defectos Se que me encantas así Me encantas así Si tu me encantas más pierdo el enfoque Amo el dormir contigo por la noche Cuando me abraza los malos se aleja Debeso en la frente mientras que tus ojos cierras Tu eres la vitamina la que me da energía Mi centro de atracción donde mi mundo gira Miro la luna y miro tu reflejo Quiero contigo llegar a viejo Contarle tu historia a nuestro nieto Que el amor perfecto Puede ser imperfecto Contar que haya respeto Como el que yo te tengo Es que yo soy muy feliz Desde que estas junto a mi Y aunque no somos perfectos No me imagino sin ti Porque me haces muy feliz Cuando te enfocas en mi Y aunque tengamos defectos Se que me encantas así Me encantas así La 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 yeah La la yeah La 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 yeah Me encantas así La 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 yeah La la yeah La 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 yeah Me encantas así Tony L.R.A. The Home Studio Hey 25 Bye-bye 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 Gracias.